Un todo uno somos, ni menos ni más Hagas lo que hagas, repercuten los demás Tu corazón te habla, escúchalo sonar Te canta desde hasta por el verbo amar Por los más frágiles, contra la soledad Con las familias que han quedado sin hogar Con los ancianos, con los niños, que al final Son quienes pagan todo en esta sociedad Mensajeros de la paz, con los más necesitados Por un mundo más humano, acción, solidaridad Mensajeros de la paz, con los más necesitados Por un mundo más humano, acción, solidaridad Volarás con las hadas de libertad De quienes sin tibieza, luchan por la dignidad Cambiará todo lo que tenga que cambiar Si comienzas por ti, es que por buen camino va La paz Lograr que una sonrisa vuelva a florecer En quien ya no creer, contra el maltrato La violencia inmune, contra el maltrato La violencia inmunda y cruel Al lado de quien no se puede defender Mensajeros de la paz, con los más necesitados Por un mundo más humano, acción, solidaridad Mensajeros de la paz, con los más necesitados Por un mundo más humano, acción, solidaridad Volarás con las hadas de libertad De quienes sin tibieza, luchan por la dignidad Cambiará todo lo que tenga que cambiar Si comienzas por ti, es que por buen camino va La paz Mensajeros de 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 la paz